¡Suscríbete al canal! ¡Después de dos días de inactividad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El padre de Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias por seguir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es Kits tastada! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias por seguir! A ver, pues vamos a... voy a guardarla. Voy a guardarla en... mejora nombre, como siempre. Es que no me acuerdo, lo juro, no me acuerdo. A ver... No me lo creo. Oh, yeah! Dardo oscuro del puta madre alcance. Siiii! Pues la verdad es que el inicio del directo, la verdad, sería de puta madre, la verdad. Y quien va a necesitar las putas mejoras? No estamos a necesitarle por aquí. Era demasiado bueno para ser verdad que te salía dos veces, pero bueno. Era demasiado bueno. La putada es que hoy no tengo agua. Así que de vez en cuando tendré que bajar a beber agua. Bueno, a ver si ya, como he dicho gente, me hago este logro hoy. Que me encantaría hacérmelo hoy y quitármelo de enmedia ya. No sé si empezaré una campaña con Noska, la verdad. Ah, que creo que bueno, hacer una campaña con Noska creo que está... Y voy a decir, muy entre comillas, fácil. Porque ya sabemos como es la campaña. Pero me gustaría antes empezar otra campaña que seguir con estas, lo juro. Bueno, pues nada, vamos por el orden como siempre. Pero Morazi estaba por acá. Eh, pues voy a poder ser solo. Vamos allá. 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 Me cago en la puta, tío. Bueno, ah, sí. Pasamos uno. Si es que no puedo hacer nada por lo que estoy haciendo. Ah, bueno. Pues ya había construido. Eso sí. Ahí se me ha ido la putísima olla. Bueno, ese no era mío. Así que no era ningún problema. Ese ejército... Ese ejército de Tyrion no sé si era un buencillo. Parecía que teníamos algo de mierdecillas, la verdad. Ah, que verán por ahí estando por culo. No se sabe a qué viene ahí arriba, pero bueno, ok. Tiene por favor no me deje la guerra. Ah, bueno. Ok. Y esto no es más. Y vamos aumentando de relación así que no hay ningún problema. Bien. Pues mira, ¿sabéis que voy a comenzar con el arca? Jajaja. Y... Y... Y te mienta el otro aéreo que se vea por delante. Y está subiendo de lealtad por lo que estoy viendo, ¿no? Ah, no. ¿Qué coño entonces que era? Eh... Lealtad... Leal de nuevo. Pues sí, era esta de todos modos. Ok. Bueno, tú vente acá. Organízame a Ángel. Que no quiero aquí... Extraños en mis tierras. A lo mejor aquí esto. Esto también, ya de paso. Por aquí estamos haciendo unos muros. Aquí teníamos esto, ¿verdad? Vamos a hacer esto también para que tenemos más... Peñita. Un nuevo prospecto. ¡Acción, sesión! Bueno, la puta que este hombre aquí me lo va a regenerar poquillo, pero bueno. Mejor que nada. Eh... Entonces, ¿qué más? Un terror a sus enemigos. Vale, vamos a guardarla. Tío, estoy ya sediento ya. Me cago en la puta. No acabo de empezar ni cinco minutos. Me cago en la puta. Me cago en la puta. No. Bueno. Mucha guardia, sombríos, fénix, vale, dos planetas alineados, que eso parece, quillo, ese puto parece, a ver, aquí el problema es que podemos tener una rebelión, pero bueno, tenemos buena guarnición, así que no me preocupa del todo, a creer podemos ir mejorando esto, me interesa, aquí los príncipes de estar es menos 5, vale, los príncipes de estar se había estado al carajo, de lugo, La cuestión es que, no sé si esta llegaría, ahora tú, tú entro acá, tú pues llegado a esta Tyrion, no llegué de milagro tampoco, tío, me cago en todo, a tú sigo aquí haciendo esto, Es que esta no se llama Chaforzada a apoyar a la otra, creo que no, no llega ni de coña, Esa es la putada, bueno hace Wolf, a ver, a lo mejor, es que el problema es que ella es nivel 8, Estás haciendo la historia, No, esto es campaña de un juego nada más, Y tampoco estoy haciendo la historia porque estoy consiguiendo el logro, Cuando consigues el logro, se verá que hago esta campaña, Pero es eso, a ver, es que ella sola, dudo bastante, aunque la columna de la Jota no está mejorada, no? Osea, no tiene buenas ilusiones ampliadas. No tiene. Sentí un otro poder! Tyrion, que tiene... El colmillo, ok, pero también tiene el anillo para curarle y todo eso. Y de hechiceras como vamos acá, tú que nivel eres, nivel 9. Vale, adversas mágicas. Pues esta puede ser una batalla interesante solamente para ella. El problema... Bueno, tenemos las sombras al tier 9, ¿no? El problema es que tenemos muy poco alcance. Lo bueno es que solamente solo tiene cuatro unidades de proyectiles. Bueno, esto sirve a ser una puta de lanzadirote. Y por acá tiene cuatro de Warden Madelothen. O sea que tiene ocho unidades de proyectiles. Con encima mucho con escudo, lo cual es una puta da para nosotros que te cagas. Lo voy a intentar, pero porque he dicho, no creo que esta llegue ni de coña en marcha forzada para acá. Pero ni de coña. Pero si por lo menos también ya sube el nivel y todo eso. Además con los dragones también. Pero también la muerte con ella. Porque tampoco tiene mucha gente. Eso es lo bueno. Solo está él. Además también son los Fénix. Los Fénix y este cabroncete. Aunque bueno, por lo menos el Fénix no llega muy lejos. Comparado con la garrapulta y todo eso. Y vamos a guardarla. En batallas. Y vamos allá. Va a ser una batalla complicadísima. Para que vea por aquí. Claro, aquí solo hay elfas brujas. No va a seguir para nada. No va a seguir absolutamente para nada. Solo... Hombre, podemos dañar las murallas. Me interesa de las murallas. Dañar murallas. Y si este era una muralla de 2% puede que si. Para no gastar mucha muralla en el lanzariote. De puta madre. Que alegría. Que alegría. Que alegría crítico. Y de otro fracaso. De lujo. Fue muy bien. ¡Tortúenlos primero! No me pasa nada. ¿Te interesa murallier? Si esa prácticamente no hay torres... No, pero me refiero a que hay torres reventadas. Ya sé que aquí no hay torres, pero fíjate el mapa. El mapa es más ancho, entonces... Da igual que aquí hay menos torres. Te mandan por culo si o si. A ver que vea... Oh, de putísima madre. De putísima madre. Ni me voy a arriesgar. De putísima que estas torres están reventadas. Así que ahorramos munición de los lanzoyotes. Y podemos reventar más incluso. Lo cual está de lujo. Lo bueno que también su lanzoyote estará por acá. Así que no tendrá mucho alcance para nuestros proyectiles. Otra cosa está súper de lujo también. Así que podemos poner a esta gente por aquí más o menos. Que tienen alcance más que de sobra. Incluso tendría que un pelín más cerca esta torre de aquí. Hay que tener cuidado. Creo que ahí está de puta madre. Todos ustedes pues... Aquí delante. La guardia por acá. Y pues como siempre... Bueno, vamos a hacer... Grupo esto, esto por acá, esto y esto fuera. Los dragones no sé si es buena idea avanzarlos, pero bueno. Vamos a todos modos a intentarlo. Podría sacarlos aquí. Esta torre no creo que me dispara acá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esta me voy a poner al grupo 3 porque... Esta tiene para hacer hechizos, ¿no? Es que provocar daño leve por magia. Hay que darse el problema. Este hechizo no hace gran daño. Más que nada lo que quita... Estas son las sombras. Las sombras vamos a ponerlas acá. Las sombras vamos a ponerlas acá y no hay ningún problema en ponerlas aquí delante. Llegados de munición, todas ellas. Como si también vamos a hacer grupos para no gastar tontamente la munición. Oye, ¿por qué cojones? Como odio esto, que una tenga el de este y el otro no. La vamos a iniciar. Esto es lo que como he dicho, no creo que me dé problema. Vale, ¿qué tenemos por acá? Tenemos aquí al líder este. Que si le doy a que disparen, puede disparar al puto líder. Nunca falla eso. Pero lo interesante es proyectiles. Oye, por desgracia aquí tenemos solamente estos proyectiles. No sé si tendrán alcance, o mejor dicho, pueden disparar bien. Parece ser que sí pueden disparar bien, para ver que vea. Algunos, algunos... Bueno, esto también está haciendo aquí un buen daño. Eh, lo compro, la verdad. De todos modos, ella que también avanza por acá. Y los dragones... A ver que vea, aquí tenemos dos unidades de proyectiles, cabrón. La garra, que esto sí tiene daño a Flamígero. Y la huella del mar, que esto sí nos puede reventar el culo bastante fácilmente. Así que los dragones, ahora mismo que estén a la espera. Así que los dragones, ahora mismo que estén a la espera. Estoy aquí al final del mapa. Vale, es que creo que aquí hay sombras. Tío, te la pinta. Coño, ponte dentro del bosque ya, joder. A ver, para hacer esto... Uh... De lujo, porque creo que hemos reventado unas cuantas sombras. Además, además... Esto habría que hacerlo por aquí, más o menos. Pero el problema es que tiene que estar muy cerca a ella. Y yo me he dado cuenta que hay sombras por acá. Así que eso es una gran putada. ¿Cómo vamos a hacer entonces esto, gente? La verdad es que aquí estamos reventando, que da gusto. Prefiero reventar primero los proyectiles. Aunque bueno, ya hemos quitado bastante vida. Vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar el grupo 1, que pare. Ya han hecho bastante matanzas. A ver si hay que dispare a esta gente de aquí, esta guardia plateada. Y ustedes... Me gustaría también que disparen a los proyectiles. Pero el problema es que no tienen muy buen alcance. Vamos a poner esta guardia plateada también. Después acá... Aún no están peando por ningún lado. Eso es una putada. Por aquí no puedo ir ni de coña. Me reventarían con los dragones. ¿Vale, tú por qué no estás disprando a esta gente? No puedo. Porque por ahí no están dispando a esta gente. Es que como estos son escudos prefiero que disparen a esta gente mejor. ¡Cómo odio la puntería de mierda que tiene alguna vez aquí y yo! ¡Por aquí no están disparando ni en el centro! Es que lo mejor es que, fijaos, no están disparando ni en el centro. Lo están disparando a un puto flanco, es como me jode eso, os lo juro. ¿Qué te puedo decir que avancen mejor para que revienten, por ejemplo, esta guardia del mar también? Vamos a hacer que quiten un point de vida nada más. Es que el problema es que no hacemos daño, o sea, estamos haciendo daño, el problema es que nos matamos. Uy, 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 ¿quién está saliendo? Los leones, vale, vale, vale. Máster Drukki, procede. Ay, Dios mío, ¿qué coño está pasando ahora? Me voy a enseñar este que ataca aquí. Uy, estoy preparado. Tiene alcance hasta aquí, eh. ¿Pero qué coño me está atacando acá? Ah, me que. Ah, me que. Vale, otro mundo menos, perfecto. Ah, aquí está lo sombrío, yo digo sombras, pero bueno, ya. Me disculparéis. Aunque bueno, esta gente puedo reventar los proyectiles, es verdad, eh. Pero bueno, también, si nos quitamos por los proyectiles. Los proyectiles enemigos también están del Uber. Le reventaremos un poquillo. Qué corcieto con ella. Nada, es verdad, no puede ser nada más, eso es cierto. Vamos a esperar entonces a que revienten bastante de estas sombrío. Joder, macho, tío, de verdad. Qué desparada esta gente ya, por favor. Pesadillas, tío, que paren de repente, tío. He fijado todo lo que están reventando. O sea, todo lo que están dando. Hombre, menos me han matado un par de allá a la hora. Pero la hostia, no están matando apenas nada, tío. Y otra vez ha dejado... Tío, de verdad, aquí yo. ¿Me quieres que ha tocado la polla? Anda, vamos a ponerlo así mejor. Vamos a ponerlo bien. Estos leones aquí no me hacen mucha gracia. Ah, aquí está Tyrion Sete. El problema es que aquí tampoco habrá mucha peña. A ver... ¿Tú crees que está detrás? No, para. Si crees que está detrás, mejor dispara a esta gente. Si hay que disparar a estos tíos. Y tú ya sí, dispara a esta gente, por favor. Ahora mucho mejor. Ahora sí, joder. Treinta y dos meses parecen demasiado, tío. Bueno, todos aquí también directamente estamos reventándolo. Que fijaos todo lo que da. No mata nada, tío. Hace daño, pero no mata apenas nada. Eso es lo mejor de esta artillería. Veinticuatro. Veinticuatro. Vale, no sé quién... Vale, tú lo que estás disparando aquí, para. Para, por favor, porque macho. Hostia, por mucho que ahí te te da, no vas a hacer una mierda. Eh... Como he dicho, lo suyo es reventar proyectiles. Porque como voy aquí tenemos otro de proyectiles. Pero esto no puedo reventarlo ni queriendo. Eh... Los carros me importan un carajo. Esto se está cargando tu compañero. Así que... No, más proyectiles va a ser que no. Así que lo suyo va a ser... Los segundos objetivos son lanzas. O guardia, mejor dicho. Por el tema de estar escudado. Para que no gastemos tantos proyectiles. Así que... A ver quién es el que está cargando aquí. Para también esta gente que ya... A ver, es que puedo disparar contigo Esto también para Pero me interesa que siga disparando aquí ¿Qué pueden hacer ustedes dos ahora, tío? Es que el problema es que No puedo disparar una mierda a nadie A ver, vamos contigo para adelante Quiero mirar que entremos por aquí delante A ver si tenemos algún objetivo suculento Y tú, el problema es que Si te mando fuera, seguramente los leones Estos van a reventar el culete Bueno, me voy a intentarlo ¿Qué me hizo por aquí? ¿Alguien? ¡Sorcero! ¡Sorcero! Me he disparado ya, joder. ¡Vamos a la batalla! ¡Advance! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la batalla! ¡Suscríbete! ¡Se va a pirar, verdad! ¡Se me está disparando! ¡Uno! ¡Feliz en la batalla! ¡Adiós! ¡Me encanta que se lo dispare a uno! ¡Me encanta! Pues nada, otra es la reiniciarlo todo. si se acabó la suerte pero me cago la hostia bueno así de paso ya a ver si así tampoco se me va lo del ataque relámpago hay cosas tan pasadas a ver perder la maga ahí eso es una putada en verdad porque ella si se batalla ni de coña porque sin magia para hacer sol es púrpura pero vamos ni de putísima coña que no se batalla que mínimo por reventar 100 notas con el sol púrpura que vaya en un oscuro con ella que también con el noble estaba viendo a ver si había más sombríos por ahí por cuántos sombríos tiene este hombre tiene otro más por ahí no estaba viendo tiene ella un 3% de esa herida y la antirópez fue herida tío yo es que flipo también bueno ahora vuelvo he todo debido a por agua bueno ahora Gracias. 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 Por cierto, ya la puerta de cementerio no la escuché ya. Que ya va siendo la de engasarla ya. A lo mejor vamos a ponerlo así. Aunque no sé si aquí tendrán al alcance esta gente. Por si acaso un primo de atrás. Aquí, mi mente. A mi me molaba el ruido. A mi me molaba. Pues por ahora somos de este grupo así. Esto fuera, esto fuera. Pues te voy a hacer una cosa, me voy a poner el noble aquí esta vez. Voy a poner ella también por acá. Que vaya el noble delante. Mientras lanzabirote, pues nada, otra vez. Uno que reviente a esta gente, y el otro, po 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 po, ¿dónde esta gente de aquí? Parece que esta vez que estaba aquí no hay sombrío. Parece. ¡Battle ready! ¡Vamos a ir pa lante! ¡Que cojones estoy haciendo! ¡Sorceros de blanco! ¡No para el blanco! ¡No para el blanco! ¡No! 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 No llegaban antes, pero no. No llegaban. Pero es que coño, me estoy asustando porque están avanzando muchísimo. Esta gente se mueve aquí delante también. A ver, hasta donde vea los sombríos me paro. ¿A qué hora están disparando? Ya me cago la hoja. Yo creo que ahí más o menos está bien. Vale, uno, no sé quién va a ser. El que no está disparando los sombríos, que va a ser la guardia que está de acá. El asociado, los sombríos, los enemigos! ¡No lo se está disparando! El asociado, los enemigos muertos. Los guerreros marciales! El murder se领a. ¡A distracción! Están arrepentiendo los putos sombríos. Bueno, ahí no. Vente para acá. Claro, el botón tiene nivel 2, cierto. Esto hay que hacerlo aquí más o menos. Esto es lo de siempre. Tenemos que ir primero con ella. Acá y este que se va por acá. Procediendo. Y este... No se que coño podemos rematar, la verdad. Eh, me ha intentado esta gente. ¡Sister de su esposa oscura! ¡Venme! ¡Fuerza! ¡Suscríbete! ¡Fuerza! 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 Como tú dices... No lleguen a poco esto nada más, a ver que lo vea. Pero si no tenía alcance, ¿cómo me estoy atacando? ¿Qué coño es este de aquí? A ver, este de acá. Que tiene todo esto de aquí. Ah, coño. Fíjate lo que hay acá. Ah, que me siguen disparando. Venga ya, tío. No me jodas, asquillo. Pero si no tienes alcance, ¿cómo me estoy disparando? Pues sí que tienen. Coño, está aquí el alcance, joder. No lo estaba viendo. No, pero si estoy disparando a la sombra desde ahí. Con lo cual flipo. Pero ¿cuántos alcances tenéis ustedes? ¿180? 180 también. Que ese alcance me está matando, tío, te lo juro. Bueno, y también si este tío está de espalda, pues le están reventando también más aún. No sé por qué, no sé quién me va a tener de espalda. Ahí está, así que voy a girar. Caroncete. Es que he perdido la mitad de la vida ya. Y ahora, ¿por qué estos no están...? No es que no lo entiendo. Bueno, esto es algo muy... Claro. ¿Cómo estás? ¿Qué cruel ha sido? No, no, no. ¿Qué cruel ha sido? No, ni cerca de la zona ni care Matura. No, no. No, no, no. No salió muchísimo mejor. Estaban casi muertos ya, el problema es que aquí iban a poder... ...es que podían enviar a los dragones, porque los dragones es que no sé cómo... Bueno, no recuerdo que tuviera esta gente que tenía mucha variación armadura... ...bueno, esta tiene 29 para esta munición... ...hay que ver... ...más debiendo ante el fuego loco es buena putada... ...tienen variación armadura 3 y esta gente... ...4... ...es que no lo sé... ...vamos a probar... ...es que no puedo disparar a nada con lanzo de hielo... ...bueno, mejor podemos disparar a este tío de aquí... ...vamos a intentarlo... ...cuenta acá... ...cuenta acá... ...cuenta aquí... ...cuenta acá... ...cuenta acá... He fijado toda la vida que han quitado ya, tío Va a tener solo 4 y 3 ¿Cuántas armaduras tenéis ustedes? Tiene 80 armaduras, le he quitado un montón de vida aquí yo Y yo esto cuando estoy contra la valla no lo hago ni de coña No estoy disparando, bueno, estoy disparando uno nada más Ni lo intentes la verdad Bueno, a ver, ¿cuántos han matado aquí? 62, aquí no han matado la mierda, aquí han matado a 18 nada más Aquí 28, bueno, no está mal Bueno, aquí sí vamos a matar bastante, eso se aclaró ¿Están estos dos en posición? Vale Estos han quedado sin munición, así que ni me interesa en verdad reventarlos ya a estas alturas Después de aquí hay más munición por acá, los carros, que tampoco me interesa Por aquí no hay nadie que tenga munición, me parece a mí ¿Por qué no es un carajo? Creo que no Claro, todas las municiones están aquí, entonces aquí es un problema donde disparar Pero me faltan más proyectiles, conté 8 y solo... Vale, uno está fuera de combate Aquí hay 2, así que ya hay 3 Otros 2, 5 Otro aquí, 6 y me faltan 2 Y otro sombrío que está por ahí escondido Y otro que me diga, ¿dónde está? ¿Ese era este de aquí? No, está en lanza, virote Ni idea El sombrío está por acá, por cierto No es cierto Hombre, ahora podemos ir con ella por acá Sin problemas, que lo llevo, a ver que vea Pero aquí tienen un montón de... Mira la casa que tienen los cabrones que yo, que flipante Bueno, aquí voy a reventar también bastante proyectiles, por lo que estoy viendo, así que de lujo Bueno, no, pero por aquí no, que está la sombra, por aquí no son por ahí, a ver que vea Tampoco por ahí, porque si no te vas a reventar A ver, pues haz un solo pull por lo mejor aquí A ver si rebota por acá Mientras no se vaya por acá, estoy contento Bueno, como le empieza a atacar Vale, a ver Oh, pues va de puta madre, el sol púrpura, eh Y que pena, ha hecho un prima de daño ¡Suscríbete! También sabiendo que... Vamos a reventar esta gente aquí, porque ya no tienen aquí sombríos, ya potentes Por aquí podemos ir a lo mejor intentando, pues Reventar estos proyectiles Para... Que no me den por culo Los proyectiles hay que reventar más que nada Que es para que no me den por culo la sombra No, tu aquí y tu acá Perfecto, ahí ya si que hemos reventado bastante, la verdad Que pena que no puedo ir por esas sombras también, tío ¿Quién correo está disparando desde aquí? Venga hombre, dispara No sé quién que está disparando Bueno, a ver, ¿por acá qué? 32 y 41, no está nada mal Voy a reventar bastante por el Chile aquí, luego está de puta madre Vete todo por este tío, venga Que mejor está disparando estas sombras de acá Ah, no, son esta gente aquí Bueno, a ver, quete ahí, a ver que vea Si está disparando esta gente No han gastado por el Chile estos tíos, así que no creo que sean ellos No hacer lo mejor aquí Solo podemos salir por acá abajo, el peor sitio Se puede ir por todos lados, menos por aquí, por favor, solo pido eso Lo voy a sentir cerca muchísimo, eso me da mucho miedo Vale, pero mientras también falles los tíos de ellos, no hay ningún problema Bueno, pero no desesperados FUE No crezca FUE Tienos 10 No regions Tiene proyectil bastante ya reventado. Estos carros aquí, él está muertísimo así que para por favor. Vale el noble, que se empiece a ir por acá. Ustedes vamos a ponerlo aquí porque me vais a reventar las sombras que están acá, los sombríos, perdón. Estas dos sombras, mientras voy a reventar a Peña por acá creo yo, a ver qué alcanza de esta gente, sí, podemos empezar a reventar por aquí, vamos a intentarlo. Y el contador con obra. Bueno, pero son 7 hombres, ellos 500. Perfecto. Me quedan dos alientos, me gustaría seguir reventando a esta gente, pero tampoco quiero gastar esos dos alientos ahí. El problema es que aquí tampoco vale la pena aterrizar. Así que... Esto más así, aunque tengan poco, puede hacerme bastante daño el problema. Lo mejor es que aún no está descuidiendo las putas sombras. Ahí está el sombrío. Ahí está joder. Ahí está joder. ¿Y tú? ¿Quién puede disparar? Pfff, creo que no, porque creo que no hay nadie que me gustaría que disparara, pero bueno. Es que encima, encima, mirad cómo están disparando, tío. Disparan aquí en vez de aquí en el centro. Eso es mejor de un huevo, te lo juro. Pero un putísimo huevo. Bueno, podemos reventar algún aliento de dragón, así que vamos para acá. ¿Cuánto le están quitando, tío? Que le quitan un huevo de vida teniendo, ¿cuánto armadura? 90 y el escudo plateado. He echado, tiene 4 veces de armadura, tío. No sé cómo le quitan 10 y pico de... O sea, le quitan casi 15 a 20 puntos. Es una barbaridad aquí, yo. No sé cómo lo que anda. Y ahora que estamos a atacar, vuelvo. A ver si nos quitamos esos zombies también en medio. Los zombies se van a volver, pero no importa un carajo. Ya hemos reventado su sombrío y las otras unidades de proyectiles. A ver, que el camiseta me ha puesto aquí un tochaco de texto y toca leerlo. No puedo leer bien, me cago la hostia. Bueno, preto una duda. ¿Es buen ejército para la batalla final de Nagash? Me faltan textopas. Tengo cuatro girotitanes, cuatro necrofinges, tres fios de guerra, cuatro personajes con montura y dos arcas de las almas. Ponte infantería, tío. Bueno, espérate. Más que infantería necesitamos movilidad. O no sé. No, pues ponte más necrofinges o fios de guerra. Lo que pasa es que me parece que tienen muy poco, en verdad. Cuatro, cuatro y tres son once. Más otros cuatro héroes son... Claro, y las dos arcas. El problema es que las arcas no pueden dejarla desprotegida. Porque como las desprotegen las arcas... Son... Están muertísimas las arcas. O sea que... Tú, mira, detengas al señor. Para que cure todo a su alrededor. De puta madre. A lo mejor infantería no es lo bueno, no es lo suyo. A lo mejor... Aunque se acabaría de mierda para proteger las arcas, para que se piden. No estaría tampoco tan mal. Bueno, incluso... Es que coño también... Los... Los... La cual se pula con las barras es muy, muy buena. Los usats y el problema es que sean rápidos también. El problema es que no se curan tanto como deberían. No, bueno, también escorpiones también. Sí He que técnicado. No hay que crecerla. sortie.. No hay que crecerlo. Te voy a ir destruir a mi llevo... claw, no hay que comprarlas. No hay que encontrarlasッ кон Но Then remember. 有ándome la disperse de esta half-s voz. Fenest Ev皆さん's WTF, que coño hacer esos carros ahí? No, no voy a decir ataque pero... Esto me va a reventar hasta whatever Qué cojones está haciendo ese tío ahí? Vamos, no me creo que el Dago esté perdiendo vida y... Ah hombre, menos más tío, ya lo hacía yo Lo que me jode de todo es que no ha reventado ni un carro aún Pero vamos a ver, como coño están perdiendo vida No me voy a reventar ni un carro, aquí me enteré Menos más tío, ya era hora A ver, pues bueno, el carro está menos puteado por la infantería Así que tampoco es tan mal la cosa en ese sentido Mientras los persigue también no hay ningún problema A ver el alcance que tiene esta gente ¿Llegáis esto? What? Ah, porque ustedes no tenéis 180, cierto, tenéis 165 Vamos a empezar con uno nada más Aquí Y el otro que empieza aquí No me está atacando nadie, ¿no? Vale, vale Los carros son anti-grandes, no Me ha quitado un montón de vida el dragón, los putos carros de los cojones, eh No hay ningún problema No hay nada más No hay nada más No hay nada más Ah, aquí estamos armando alguno que otro por... Un poco mentira de esto, así que me encanta eso Este Sol Púrpura aquí no nos vendría nada mal Y para que rebote por acá encima, así que de lujo De paso, cuando haga el sol pulpo, obviamente. Dos proyectos de aquí menos, aquí estos proyectos están tocados, aquí también están tocados, aquí también están tocados. Yo me voy a decir, ¿dónde están? Había otros carros por acá, ¿dónde están? Aquí están. Ve, no tienen tan grandes los carros, tienen mucha fuerza... Tío, me hagan la hostia. Fuerza Lama 40, yo no entiendo como coño han reventado tanto el dragón, te lo juro. Aunque este es difícil, yo es que flipo. Vale, este sitio está acabado. Vamos a enviar... Tres sombras, que... Echa de fuerza este grupo... Tú... No sé si quiero que revientes a alguien, es que no tienes alcance para nada el problema. No sé si hay que reventar a acá. Reventa, reventa a esta gente. El grupo 1 que se vea por acá. Se van a empezar a reventar a otros proyectos Ilegans, que están en la mierda. Hay que reventarlo. Vale, ya han perdido casi 800 hombres de lujo. Qué pena que las guardias de la tercera no se han tocado. Ya estáis todos en posición perfecta. A ver, tenemos aquí estos dos proyectos Ilegans. Tenemos que reventarlos los primeros. Hacen que creerlos. ¡En nuestro país! Ahora, no lo tengo descubierto, así que de lujo. Vamos con esta de aquí. ¡Vamos con esta de aquí! ¡Defen a los enemigos! ¡Venga, coño! ¡Venga, coño! Pues indirectamente hemos reventado dos unidades proyectiles, lo cual está de lugo. Son solo dos, así que nada. Lo siento dos, y siguen ahí los carones, en dificil. Vamos a poder estar dentro de acá. Son dos leones por acá, así que tengo que tener cuidado con ellos, ahí están. ¡Vamos! Recuerda que las ruedas están atentando. ¡Hay descanso! ¡Nuestro will está testado! Que todo el mundo dispare, no me jodáis. Bueno, por lo cual nada más podéis parar. A ver, entonces ya. Vamos a reventar que lleva bastantes proyectiles, de lugo. Tienen ya solamente esos dos por acá. Vale, los leones, cuidado con ellos. Hombre, los leones pueden reventar bastante bien, los carros también serían una buena oportunidad de reventarlos. Me interesa más que nada. Me interesa más que nada reventar los leones blancos por la pereza de armadura. Porque por lo demás, ustedes, ¿cuánto tenéis de cuerpo a cuerpo? Es que también estos tíos son buenos, el problema es que también están escudados y todo eso. Vale, pues vamos a ponernos aquí, 11. Pues creo que por aquí... Bueno, solo aquí le queda a todos los elementos a unir aquí nada más. Hay que tener cuidado de que no nos revienten. Y hay que sacar a esta gente, por si acaso vamos a poner a esta gente. ¡Estamos listos! ¡Vamos! ¡El marcelo es hoste! ¡Vale, vamos por delante ahora! ¡A 2 destrucción! ¡No, ahí están cerca no me hacen tanta gracia! ¡Aquí, los dispara! ¡Ah, el carro! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Están firing en nosotros! ¡Ah, que le voy a dejar disparar por la putísima cara! Ok, me gusta eso. A ver, si no están en esos pocos nada más, puedo opinarnos de aquí. Y como he dicho, me interesa reventar a esta gente. También ya empezamos a ir por acá, a reventar a toda esta gente de aquí. Los leones son súper importantísimos, así que hemos reventado primero a esta gente. Eh, ¿quién coño? Ah, las putas sombras de acá, que seguramente se pillaron antes. Bueno, tampoco estoy haciendo mucho daño, así que tampoco me importa. Como encima no están escudados. Le he reventado bastante bien. ¡Estoy saliendo fuera! ¡Oh, Dios mío! ¡No están saliendo fuera! No, no están saliendo fuera, están... No están saliendo directamente. Vale, vamos por la caída del tirón. Y todo usted también. Para acá ahora. Aquí ya no hay mucho que hacer, están casi todos tocados. La verdad es que podemos aprovechar a lo mejor la magia de esta para reventar por aquí con el hechizo. Hacer este hechizo por acá, de aquí a aquí. Tampoco es tan mala idea. La de aquí. Aquí. Joder, creo que hacemos bien un daño a Bechelen, en verdad, eh. ¡Vamos a mí! A ver que aguanto... 74 son. A ver si voy a matar algo. ¡James! ¡Vamos a la slaughter! A ver. A las 5 no ha matado. Ni vale la pena hacer este hechizo, te lo juro. Por 5 de magia no vale la pena para nada hacer este hechizo. A ver... Como reventar por acá... Bueno, aquí también un Sol Púpula ya del carajo, en verdad, eh. Vamos a hacer Sol Púpula. ¡Suscríbete al canal! Bueno, si no, no, no nos encontramos. No, no nos encontramos. Lo que me jode es que están avanzando, tío. Hostia, estas personas que están cerradicia, se me han ido a la olla. Atención, Rooki, Reventar los brazos, se me han ido a la olla. ¡Ahora ya! Son llámenes de mí, nosotros estamos subiendo llaves en número. Vale, perfecto. ¡Aquí reventamos primero! ¡Claro! Dios mío, que manía de que haya siempre un gilipollas que se van a pelante. Vamos por nueve, no les harán problemas ya esta gente. ¡Aquí reventa, fuego enemigo! ¡Aquí reventada se me da estaban en anys para ya más! ¡Sí! ¡La incertidumbre se da! Dolifenyard están muertos. Oléambo casi reventados. Tiene una schleza a esos síianos. Madreuras a los sueles que están felices! ¡Una balcon significa compromisos! ¡Gekarzi, mi guide! ¡Ajáame! ¡Sorcero! ¡Fuera, hacia atrás! ¡Sorcero de sangre! ¡Ajáame! ¡Venme! ¡Ajáame! 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 ¡Que no se ve por aquí! ¡Que se ve por aquí por aquí! ¡Pero no por aquí por favor! Se tiene que ir... Bueno, está bien, está bien, está bien. Ahí también el leone. Vale, bien, 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 bien. No, no está mal el chuchizo. Esto no está mal. ¿Cuánto mata ya en general? Porque creo que no creo que ya mate mucho más. Casi 400 hombres, está de puta madre. A lo mejor tenemos para uno más, pero lo dudo bastante. Ahora bien, aquí... Es que en los suces he reventado leones. Pero claro, los leones, por lo que estoy viendo, va a ser un coñazo. Ustedes tres, ponnos por acá. Vamos a reventar estos carros de los cojones. Aunque están casi muertos ya, en verdad, pero bueno. Vamos a reventar estos carros. Después los leones por aquí, todo lo que se pueda. Vamos a reventar estos carros, ok. ¡Hazte! ¡Destruí! ¡Ataca! ¡Chames! ¡Lazón! Estas cosas que estas teniendo. ¡Si! ¡El sangre se creará! ¡Si! ¡Si! ¡Lo que yo te estoy hablando! ¡Si! 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 ¡Aquí es la verdad! ¡Si! 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 O sea, ellos me pueden disparar a mí, pero yo a ellos no. ¿Qué gracia me hace eso? Hombre, menos mal que han reventado a uno. Pensaba que no me han reventado nunca. Este disparo no hay ningún problema que le estoy disparando. Los guerreros sin misericordios. Entendido. ¡El Hidro de la Hidro! Y ya, con el sobre ya pagaremos... Joder, sobre el espíritu me cuesta 8, loco. Bien, 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 bien. Mundo de Wario para tratar de muerte, de ludo. Pues, 460 hombres. Eso va a ser nuestro tope. Estos son felices para la batalla. ¡Los guerreros de sangre fria! ¡Los guerreros! ¡La sangre fluirá! ¡James! ¡Los guerreros! 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 Esto como siempre han dejado de disparar porque le han dado a la real gana, nunca falla. Los carros de los cojones, te lo juro. Por una vez, el orden debe ser mantenido. El reto de batalla, defensa a la guerra. Mi blanco se enferma. Los guerreros de los cojones. Estamos listos. ¡Si eres una unidad, que te paga! ¡Mira, mira como me están reventando la hostia! ¡No maten a ni uno de los dos! Aquí está la guerra. ¡Membradid la guerra! ¡¡Si lo que me matan a todos los cojones, se ha disparado contra los cojones! ¡Suscríbete a los enemigos de los enemigos! ¡Los espacios! ¡Suscríbete a los enemigos! ¡Suscríbete a los muertos! ¡Nagoruffey! ¡Ponete a los enemigos! ¡Suscríbete a los enemigos! ¡Suscríbete a los enemigos! ¡Suscríbete a la batalla! ¡Suscríbete a los enemigos! ¡Suscríbete a los enemigos! ¡Morre! ¡Fuerza de enemigos! ¡Dactores! ¡Fuerza de enemigos! ¡Mi destino! ¡Suscríbete a los enemigos! ¡Suscríbete a los enemigos! ¡Vamos en contra! ¡Suscríbete a los enemigos! ¡Hazlo destruir! Oye, ¿está disparando usted? Ah, sí, que están disparando. Es que va a hacer una estación de mierda, os lo juro. Bueno, es que también va a hacer una mierda. A ver, para que no nos vamos a engañar. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Pero qué cojones! ¡Pero si puede disparar a la caballería! ¿Qué me comienzas contando? ¡Tenía el alcance de sobra, madafakas! Ah, nada, nada. Ah, ya está usted en posición. Pues vamos a atacar ya, que coño. Ya estoy harto. A ver, ustedes... Vale, tú vas a atacar a este tío. Vamos para allá. Eso es atacando encima uno, que es lo mejor de todo. Bueno, tú atacas a esta gente de aquí, yo qué sé. Y tú, este tío de acá... ¡No! ¡Ah, este, 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 este! Que no me la fijas yo, loco. Tú vente acá. Tú voy a empezar a quitar vida a este madafaka. El dragón que se ha puesto a esta gente también. Vale, la caballería está casi muerta ya. Que cojones ahí esta diciendo aquí. ¿Qué cojones ahí aquí? ¡Qué cojones está diciendo usted aquí! ¡Madre mía! Vamos a por Tyrion. ¡Por eso os reventamos esa canalla ya! La primera por los leones es esto, va a reventarlo por los dragones, no van a tener ninguna posibilidad, vamos a hablar por acá, esta guardia también no van a tener ninguna posibilidad, de lujo, y mira, teillo ya está siendo reventadísimo ya de lujo. Venga, tenemos aquí una peñita. No pasa Sakura ahora el tío. Ah pues no, de lujo. Y de lujo ya, lo que decía, esta fringuita ya. Vale, pocas bajas, lo malo son esta gente que está tocada, pero bueno. La cuestión es, bueno sí, creo que si vamos a tomar ocupada este sitio es muy importante, también. Pero la verdad es que prefiero que lleven este ejército, todo lleno de guardias plateadas, porque bueno, aunque me jode a las sombras lógicamente, y a los dragones y todo eso, pero en asedio son muy pasivos. Eso es muy imposible la guía. Uuuh, no me acuerdo de esto, cierto. Bueno. Una hoja aquí con presencia inspiradora. Este es muy útil. Este es suficiente. Y no, ahorra esta debilidad. Y tu... convicción. Vale, esta hora, que se vaya por acá, que vamos a tener rebelión dentro de dos turnos. Se venga aquí. Solamente vamos a tener rebelión dos turnos, así que perfecto. Pues por aquí ya poco le quedan ya los altos elfos por acá, así que... Le queda el círculo que me gustaría conquistarlo yo. No sé si esta gente lo va a conquistar, esperemos que no. De todos modos se lo conquiste, pues bueno, la corrupción del caos va a hacer lo suyo aquí también, como siempre. Y por aquí, pues nada, también tenemos esta ciudad de acá, así que lujo. Bueno, por aquí vamos a reparar esto, también vamos a reparar esto, esto fuera, y esto fuera. Por aquí que hace orden, pulio y corrupción del caos y unos muros. Adel, ¿qué más? Adéquate, sí, adéquate. Este es suficiente para poder. ¡Supreme sorceress of Grant! ¡Bien, verdadera fuerza! Por aquí hay ningún tesoro cerca, ¿no? ¡Que maldito! ¡El aire está maldito! ¡Vale! Por aquí, pulio y volvemos 23. Esto aún nos ha arrasado. Chupayol, aquí puedo hacer cosillas, para ver si me interesa. Ya la verdad es que aquí a los descanso le queda un poquillo. Bueno, le queda tristido aquí, que me había fijado. Vaya hombre. Si me pierdo de aquí, más 14 orden público, personaje 18. La hostia. Me pongo aquí, menos 4 orden público con el evento, menos 8. Bueno, mis niños, sí. Si me pierdo de aquí, más tres orden público. ¡Eventos 8, personajes 7! ¡Fel, sorcerer! ¡Fel, sorcerer! A ver cómo está el orden público. Está mal, está bien está mal. Estoy saliendo por los tesóricos. Por cierto se me ha olvidado, antes que se me vaya a la putísima olla. Si es que solo tenemos aquí la hostia. Se me ha olvidado quitarle a los esclavos a esta ciudad de acá. No quiero clavos. Buenas Blake. Aquí esto sí me interesa, pero estamos ya al cien por cien ya ahí. Bueno es que también aquí me falta dos de estos. Y también me falta la ciudad aquí. Ya la han saqueado, lo cual es una putada. Se encuentra con Kitchen ahora tío. Pero es lo que hay. ¿Qué más? Bueno pues tú, por ejemplo, me interesa que vas al norte, así que vamos para el norte. Es más, ya casi todos los héroes que salgan para el norte, en verdad. Ya poco me interesa que estéis aquí. Lo que me interesa es reventar en Caledor. Así que rumbo para allá. Más habilidades son tus habilidades. Los partes oscuros esperan. Adiós. ¡Más habilidades! ¡Gracias! ¡Si te puedes servirle! ¡Gracias! Es más facilidad. ¡Que si te puedes echar! ¡Que salú? Corrupción del caos ahora mismo me iría del carajo, así que vamos a darle la corrupción del caos. Creción lo tenemos aquí bastante, no hay ningún problema. Y más con el puerto cuando lo ha costumbrado tenemos más aún. Esto nada, no vamos a pasar el turno. Creo que me falta peña y todo por pasar el turno, así que vamos a ver. Anasis... Claro, tú estás yéndote para acá arriba. Pero claro, el problema es que cuando esto se me vaya a... El más 8... Me gusta un pelín jodido. Pero bueno, tenemos ya las mujeres en nivel 4, así que tampoco es que sea un problema. Y tú siguiendo por acá. Te dejaste de hacer un buen turno. Después nada, nada, nada... Vale, estás aquí con Ange, ¿cierto? Ya estás muy bueno que estoy viendo, así que nada. Tu todavía esclonizaste esto, así que nada. Vale, a ti tenemos que hacer cosillas contigo, a ver que veas. Vale, hay que mejorar esto. ¿Qué te falta? Los dragones y la Elfa Bruja. La corrupción de la especie de violista. Tenemos aquí el mármol, tenemos aquí eso ya, porque aquí lo posible sería crecimiento, en verdad. Aunque tengamos el puerto, ¿cuánto ha crecido? Tenemos 174. Tampoco tenemos tampoco crecimiento aquí. Y no hay nada especial aquí ya, ¿no? No. Vamos con el crecimiento de todos modos. Aquí lo mismo, crecimiento. Un poco más crecimiento. Vale, aquí. Bueno, esto va a haber más secundario también. Me cago en la hostia. La isla de tortugas, vale, esto sí me interesa. Secundario. Esto sí me interesa, otro tema de secundario. Además, aquí no hace falta mejorar este crecimiento. Vale, aquí tenemos esto en mármol también. Pues vamos a hacer dinericos. Secundario. Y nada más, ¿no? Pues vamos a ver. Había un sitio, creo que era aquí. Sí. Y me he gastado... Todo el dinero, así que pasemos tondo. ¿Pero los elfos usan lava para hacer las armas o lo usan para calentar las forjas? Yo creo que será para calentar las forjas. No creo que lo utilicen para hacer armas. No tengo ni puta idea de todos modos, ¿eh? Pero no creo que sea para calentar... O sea, para hacer armas. A lo mejor sí. No tengo ni puta idea. Ahí se han pillado de... Perfecto, se han pillado de círculo. Así que de lujo. De niños pígitos. De niños pígitos. Nada, nada... Ok, 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 ok... Ok, 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 ok... Y ahora es f***ing time. A ver, ¿qué tenemos por acá? Otra arca. No me interesa ya hasta la altura. Tengo demasiada. Y tampoco... Bueno, los escravos están todos más un poquito por culo. No sé si es tan mal día tener esto aquí. Pero tampoco creo que vaya a sacar ya mucho hasta la altura. A ver, tecnología que tengo por ahí que sería útil. Útil, ostia, me arranco a reclutar sombras, tío, no me había fijado en eso. La ostia, pues, ya salto también sombras ya, pff, poco, pero bueno. Ehhh, no, no, esto lo tengo ya, así que nada. Ehhh, no. Armadura para lanza, saeta, lo voy a hacer, creo yo, pero más que nada por la guarnición, pero por ahora lo voy a dejar ahí. Mantimiento, lanza, saeta y espada, me importa un carajo, no tengo nada de eso, los ejércitos. Ehhh, solo tengo una hidra, así que... Uno dragones, vamos a hacerlo, vale, acá hay dragones, vale. Pero vamos a seguir mirando. Diplomecia creo que poco, la verdad. Ehhh, dragones, bueno sí, dragones, no, esto también me interesa bastante. Me interesa ir por acá, para conseguir, para que los dragones tengan más armadura, que es muy necesario, y más controlo elfo. Así, venga, dale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Tienes que llegar de aquí por cojones. Porque claro, ya tenemos solamente más seis. Aunque también me interesa que haya rebeldes. Todos tenemos rebeldes si está afuera. Está en cero. Claro, porque también tenemos estos solamente al dos, tío. ¿Sabes qué? Es de aquí. Que tampoco hay un tesoro cerca por acá, que si no. Me interesa ir a rebeldes para conseguir esclavitos. Vale. Por fin ya te tienes inmortalidad. Te voy a dar a ti. No hay que abrir antes nada. Tampoco hay muchas cosas para ti, pero bueno. Muerte hecho. Activa ataque mágico. No, no te ataque mágico, pero tampoco me interesa un arma para ella de esas. Características. Más defensa. A la led, ¿por qué no? Vale. ¿Tú los nuevos cruces llevas rápido y pedazos negros? Depende. Depende. Si el general que lleva montura voladora, lo llevo un pedazo negro. Si no, como es el caso del tío de las Arcas Negras, no lo llevo. No. Nos falta aún para llegar a Axol, eh. Nos falta bastante aún. Incluso podéis marcha forzada por si eran moscas. Siempre quiero que vayan juntos. Los dos. Por el tema que se dan protección y todo eso. Cuando tú te puedes ir por acá, ya también estás a la altura. Te voy a mandar del tirón que te vayas a Kaledor. Acá. Círculo... No, mercenarios. Aquí está. Está en guerra. Perfecto. Por la voluntad de Sigma, ven en paz. Me siento un gran mal. Es posible. ¿Quién busca a mí? Quiero que ellos muertos. Volvamos ahora. Esto es mío. Cuidado por qué pequeños ellos. Sienten mi poder. También puedes hacer una arca negra por acá, eh. En Haggrey no sería tampoco tan mala idea. Voy a hacerla. ¿Qué coño? Porque vamos a tener rebelde aquí todo el rato. Creo que esto lo recuerdo de cuando hice mi campaña con Malus. Que justamente me hice aquí mi base de... De esto, de... ¿Lo diré? De esclavos. Y aquí se estaba liando. Una cada dos por tres que era flipante. Aquí puedo hacer crecimiento, ¿no? Como crecimiento lo hemos aquí. Ah, no. Esto no da crecimiento. La hostia. Pues... Sí. Vamos a hacer crecimiento aquí entonces. Y aquí no hay nada especial. Vamos con maestro. ¡Eh! 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 Bueno, este día estoy teniendo suerte ya. Porque me han salido dos veces ya que quería. Así que... Si no sale, pues... Es entendible. Nada, no sale. Garra Kraken y Vencedori. Pero bueno, ya vamos a tener ya pocas batallas creo yo en este directo. Por el tema de... ¿Qué te hacen manualmente? Quiero decir, ¿vale? Pues el tema de que ya los elfos en Nagaroth, pues... Pues Nagaroth, mejor dicho. O sea, ya no hay elfos apenas. Elfos, altos elfos. Va a estar todos defendiéndose en Uthwan. Lo que me gustaría también enviar a otro ejército. Pues enviar más agentes aquí. Para empezar a corromperse del sitio por si las moscas. Por si tengo que conquistar a Graef. Que por cierto, aquí vamos a sacar, como he dicho el arca. Mmm... No tengo a quien saque la verdad. Igmir, te tocó. Joder, han conseguido ir del tirón. Que lujo, de lujo, de lujo. Ayyyyyyy, perine. Por que como veis, tenemos alcance para los rebeldes y todo. Así que viene de lujo esa arca ahí. Vale. De lujo. De lujo. De lujo. Podemos con... De lujo. Eh... Podemos con... Sortilegio de Cain. Esta se puede ir perfectamente para acá, la verdad. Porque da corrupción. Y tú también. Pero ahora mismo está el 16. ¿Cómo estás de corrupción? ¿Si lo tienes todo? Si, lo tienes 3 puntos. Pues... Vamos a ir con esta por acá, eh. Para que haya de corrupción aquí también. Así que vamos por acá. Lo mismo contigo. Por cierto, ustedes. El sol púrpura. Novia de Cain. Es lucho incarnado. Mi ADETRO. Ya que estamos aquí también. El pecho. El pecho. El rey de los Druklios. Destructivo este. Utilizado. Fue noble. El océano se espera. Un terror a sus enemigos. Así que también tienes que irte rumbo a Kaledor. No, no puedo buscar a Urbina, así que nada. Ah, porque estas aquí estas, ¿verdad? Vamos a empezar la invasión de héroes primero. Joda por culo, como siempre. El rey de los Druklios. El camino está abierto. Adiós. No llega en serio, tío. Pues... Vente para acá. ¡El rey de los Druklios! ¡Vamos hacia adelante! Mientras vamos a decir que vayan para acá de mientras. Vale, tú... Depende del arca. Lo que nos movamos. Vale, vamos a movernos por acá. El rey de los Druklios. El rey de los Druklios. ¿Tú? ¡Sí! ¡Pueste los colores! ¡Pueste los colores! ¡Pueste los colores! ¡Pueste los colores! ¡Ahora! Hay por aquí unos Camina que está. De lujo. Este es capaz de suficiente. Máser de Nagarath, buscando la crueldad. Por aquí vamos con el crecimiento y los ingresos se quedan por esclavos. Y nada. Se quedan por culo acá. Y ya por fin nivel 20 de lujo. Hay que matar a los rebeldes, lo sé, y vamos con el edificio. Hay que hacer esos dos huecos. Vale, por aquí vamos a conseguir Traslan, pero ya veré. Leir el dragón sigue mejor aquí esto. Por aquí nada. Por aquí nada. ¿Qué me interesa quiero decir? Nada. Tenemos 27.000 pavos la verdad, podemos mejorar aquí. Ah, de hecho de lo asesino vamos a mejorar esto, venga ya que estamos. Aquí si vienes al cuartel, pero nada más que el cuartel. Aquí ya que estamos también los muros. Y listo, pasemos turno. Yo he pedido no te destruyerte. Considera tú mismo. No hay que estar atento de los lagartos, pero bueno, solo están en tier 3 nada más de ritual, así que no creo que sean un problemón. Nada, a corto plazo. Gelebron, Gelebron. No me jodas que quiero caer por mí. Vale, va a todo Danric, menos mal. Esto tengo ni idea que está haciendo ahí, la verdad. Vale, Ciudadela tiene que ser... Mine. Mine. Me la facas. Eh... Bolsa de pociones. Dale. Envío. Yep. No tengo ni idea cuanto tiene Valla Aena. Dardo oscuro. Pero es mine. Además, por todo está de lujo. O sea, ¿qué hago aquí? Vale. ¡Vaya venga nada! ¡No es nada! ¡Vaya venga nada! ¡Parece! ¡Vaya venga! ¡Vaya venga! ¡Yo creo que soy mayor venenoso! ¡Vamosos la mayor venenoso! ¡Lo siento! Por aquí... ... Esto por acá. Peerlistos, tomando control. ¡Sorcerías! ¿Qué es tu arma, Perlista? La invasión, bueno, mi invasión comienza. La del Tornus ya está siendo invadida por el Norte, que te cagas. ¿Crecimiento de lujo? ¿Qué mejoramos? Punta de lucha, creo yo. La puntita de lucha. Adéquate, sí, adéquate. Ah, esta es una, vale. Pues esta misma. Claro, esta tenemos que inviéndola para acá. Para que haya más corrupción. ¡Priesta de la Drukkie! ¡Sorcería supremo de Grant! Un terror a sus enemigos. ¿Tu deseo? Destructivo, este. Utilizado. No tiene regeneración, pero tampoco está tan mal ese. Pues creo que esta... no, esta creo que tenía ya el de esto, ¿no? Un terror encarnado. Sí, tiene un nombre de poder bueno, creo yo. ¡Yep! No, esta es la piedra de acá, también. Y eso va a ser que se encargue de la rebelión y todo eso. ¡Está listo, nunca más cerca! Un terror a sus enemigos. ¡Sorcería supremo de Grant! ¡Un paralelado! ¡Los importancias son buenas! ¡Un paralelado! ¡Sorcería supremo de Grant! ¡Mira que esta marcha por toda! ¡Tu... Bueno, aquí no creo que haya mucha gente, vamos por acá a ver que hay. Ni el Tato tampoco. Pues venga, tú... No, tú dijimos que te vas a encargar de... ...decierto de Vigilar por acá, ¿no? Pues nada, ya iremos con ella. Me dio a Chironquist a esos dos... ...Malekis, la verdad. Eh... Vente para acá. Oh, oh. ¿Qué coño está diciendo usted aquí? Madre, que los parió. Por cierto... What the... Ah, vale, espérate, no. No, sí. What the... Ah, no, espérate, porque esto es la isla de Sartosa, ¿no? Míralo. Vamos a seguir putando los elfos de mientras. Bueno, esto me interesa en verdad. Esto me interesa hacerlo cuando esté ya cerca de esto. Así que no voy a hacerlo. Vale. Turno a reja del todo, lo que es una putada. Eso me jode bastante. Tenemos que irnos aquí. No sé si es el camino que me está dando la mala. Ahí ya me gusta mucho, la verdad. Estoy mejor aquí, la verdad. Ah, que claro, este no tiene deshace, espérate. Este no tiene deshace en alta mar. Este es el que tiene deshace. Máser de la crueldad. No, coño, tampoco hay tanto deshace como pensaba. Acción de estaciones. Lord of Fear. Vale, primero que estaba ya me ha hecho portada. Eso va en verdad. Aquí tenemos deshace y... Vale, está aquí. Across the sea. Black hearted dreadlord. Este como tiene deshace voy a salir más para adelante. Anchores de camino. Está un pelín tocado, pero tampoco es una barbaridad. No, todo ese adhesino de aquí también se puede pillar de acá. Se da en Pakaledor. Máser de Nagaroth. Se busca la crueldad. En el camino. Hablando de secreto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué coño hacen aquí los reyes, chico? Yo creo que flipos que estén aquí, te lo juro. ¡Muy bien! 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 ¡Dreadlord de la druke! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vновad a Cens!' ¡icky! Y me trae con el edificio. Ehh, por cierto la otra arcada de aquí siempre se me olvida. Esto no quería leñes, y aquí ya sería mejorado esto de acá, y aquí la alfabruja. ¡Maldicioso! ¡Vaya mierda! Vale, el valle perdido, me interesa. Lo que puedo decir, ah sí que no tengo pasta ya. ¡Maldicioso! ¡Maldicioso! ¿Quién precioso? ¡Mi poder es tuyo! ¡Maldicioso! Es que ahora no puedo hacer eso. Una sugestión falsa. Porque la hostia, si tenemos que ver todos los héroes pasando, vamos a tardar 20 millones de años. Vale, mientras que estén dentro de Anrock, yo estoy contento. ¡No vayáis hacia el sur! ¡Ugh! ¡No, no, 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 no! ¿Qué hacéis ahí? ¡Oh, dios mío! Esta gente no tengo ni puta y de dónde van. Están ya muy cerca. Están ya muy cerca. Desde la campaña con los altos de Fortaleza es una economía, lo que tienen los esclavos. Lo que tienen los esclavillos. Están ya muy cerca. Están ya muy cerca. ¡Maldicioso el poder! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lord de la Corte Black! ¡Halo incógnito! ¡No, no, no! ¡Un terror a sus enemigos! ¡Mágica oscura! Una mierda esta de aquí. Lo podría mirar de todos modos. Hombre, tampoco soy tan vaina confederarme a... A esta, a Hellebron. El problema es que el orden propio se irá al carajo. Tanto las provincias que tengo controladas como las que no tengo corrupción del caos. Hombre, lo suyo para confederarme, ¿sabéis qué es, gente? Ahorrar un montón de dinero. Creo que lo que voy a empezar a hacer. Todo lo que digo que sea secundario, creo que ni lo voy a hacer ya. Y todo lo que me dé dinero, lo voy a hacer. O también lo que sea mejorar las arcas y todo eso, ¿no? Por ejemplo, esta arca de aquí, no sé si... Sí, mira, pude mejorarla y no me da cuenta. Tú vente para acá. Me quedaba también un noble por aquí, pero no me acuerdo cuál era. Así que, ok. Tú y yo estas herramientas de salir de aquí? Pues nada, vete tú a este de acá. Excelente poder. Me acoma. El total poder. Tampoco tan alquil. Lo que sé que es verdad. Ahora lo que hay que hacer es tu poder. Tampoco hay en paz. Y aquí hay un gran heredad. En el gran heredad de aquí, me cago en la puta. El supermercado de Grant. Sería un traidor entre nosotros. El supermercado de Grant. Sienta mi poder. Un salvaje. Oye, ¿te falta una puta unidad? Ah, una guardia. La hostia, no me doy cuenta yo. Plotando un corso. ¡Darrae tu arma! ¡No se ha nacido! ¡No se ha nacido! ¡No se ha nacido! ¡Mortalidad! ¡Dreadlord de Drukki! ¡El océano se espera! ¡Morada y...! ¡Tirantes de Nagaroth! ¡Por lo menos aquí hemos casi bastante dinero! Un terror a sus enemigos. Destructivo, este. Utilista. El infierno. Un terror a sus enemigos. ¿Medio de conducta tiene eso? ¿Cómo lo han hecho? Y aquí no voy a acercar ningún tesoro. Ah, no, si tú no voy a mí uno. ¡Esto es más va a reguta, cabrón! No sé cuándo coño... ...reventa esa guardia. Destructivo este. Useful. ¡Hag! Ellos tienen sus usos. Cate Incarnate. Este es suficiente. Adéquate. Sí, adéquate. ¡Muestro enemigo! ¿Qué es esto? ¿Me interesa si o si? Vaya, tú quédate ahí. ¡Sister de la Conventa oscura! ¡Castoff! ¡Para colonizar a la locura! ¡Priestés a la Druki! ¡Sister de la Conventa oscura! ¡Ugh! ¡Galimamente! Yo que sé. Que tampoco. Cada vez que suben de nivel se le quitas esa mierda, tío. Como odio eso. Vale, tú eres los esclavos. Aquí ya no me hace falta. Y aquí dudo bastante que no seas útil ya. Así que vente acá. Más que la Arcaron. Veremos esto por acá. No he hecho nada. Nosotros dijimos que no había nada que me interesara aquí, ¿verdad? Sí. Aquí nada. Islas volcánicas. Vale, vamos a ver el crecimiento. Más. Bunglas. Aquí no creo que voy a hacer ya mucho ya que me interese. El orden público está bien. Como he dicho ya, la investigación me importa un carajo. Porque se me quedan los dos dragones. Y el que más me gusta. O sea, el que me interesa, mejor dicho. Sí, aquí vamos a pasar bastante de hacer cualquier cosa por acá. Aquí sí hay que hacer esto. Aquí estamos en orden público. Hombre, la muralla nunca está de más. Y esto tampoco está... Nunca está de mejorarlo. Dinero por acá. Vale, también vamos a hacer dinero. Y... Nada más. Todo que hay aquí ya. Me importa poco. Vale, esto por aquí sí hay que mejorarlo todo. De esto por aquí. De esto por aquí. Y dinero. Oye, dinero por las murallas. Esto sí, dinero. Hay que mejorarlo. No he hecho nada. Nada. Dinero también, por supuesto. Y el resto pues ya lo vamos a ahorrar. No sé si el arca está de aquí. Creo que sí. Que estaba ya empezando ya... A mejorarla, ¿no? Sí. Y también tengo que hacer un noble arriba. Necesito un noble en Handcraft para que me de crecimiento. La hostia, tío. Que se me ha olvidado quitar todos los héroes. Me cago en todo. Sorcero de Grond. Hag de Cain. Nosotros vamos a ir a ver si no hay que dejar un reloj. Cuidado de la guerra. Y aquí está la guerra. No es posible. La marcha loica, básicamente. Otra ciudad subterránea... Pero, ¿cómo coño me está haciendo ciudades subterráneas, tío? Vale, tú que está ahí, perfecto Tú que está ahí, de lujo Dios mío, creo que no me va a llegar a tiempo Me cago en la hostia Ah, espérate ¿Cuándo he parado? Uf, menos mal Eh, héroes ¿Por qué tengo puesto en cámara y se están viendo la hostia? ¿Qué? Si, tendría que estar en media Pero no, no, qué cojones Eh, facciones aliadas Si me interesa, pues si las moscas Te notas ¿Cuántas veces hemos descubierto en una computacion de aquí? Lealtad baja con todas las mejores lealtad que tenemos para ella La madre que lo parió. Soy Morathi. La reina de Nyx. Soy la primera guerrera. La malicia sin malicia. Voy. Más rápido que por más creo yo, eh. Ellos tienen sus usos. ¿Y tú? A ti te veas. Creo que esos logros te faltan. Aparte de este me faltan solamente cuatro logros. Básicamente es pasarme. Tanto los elfos silvanos como Noska. Una campaña con ellos. Cualquier campaña. Y hacerlo también en muy difícil o en legendario. Los drukis no están desesperados. Una terror a sus enemigos. Otra con esta. A ver. Eh... Otra mejora de nombre. La pesadilla de Noska regresa. Bueno, esta era muy difícil. No era el legendario. Pero es casi lo mismo, ¿no? La única diferencia es que puedo pasar las batallas y todo eso. Puedo guardar cuando te la gana. Que eso es lo importante también. Joder, me cago la hostia. Otra de estas mierda de... De esto, tío. La cuestión, gente, es que no conquisten Caledor. Con así, ya hay un problemón. Porque ya tenemos a Hellebron en la provincia de Caledor. Y también tenemos a Kemri. Así que, pfff. Tenemos que... Que llegar rápido. El problema es que no estamos llegando rápido. Somos más lentos que el cabello del malo, la hostia. Transparencia de Grant. ¡Si te vas a quedar por acá! ¡No te vas a quedar por aquí! ¡Esto va a quedar por aquí! En la cartera de Granado Pero como he dicho, en cuanto esta gente empiece a perder el orden público que ya nos han perdido bastante por la corrupción empecemos a andar por culo ¡Esto va a dar por culo! ¡De la Policidad! ¡No te llen a la cruz! ¡No te llen a la cruz! ¡Gracias los dos. El alfa brujo está por acá. Voy a salir gritando por aquí esto. Aquí no puedo hacer nada. Esto de nada. El tyrant de Nagaroth. Estamos cerca en verdad, pero primero que vaya esta de aquí. Lo malo es que estés heridos más noob. ¡Claro! ¡Tirante! ¡Los anchores de la puerta! A ver. El guerrero de Grant. El guerrero de Grant. El guerrero de Grant. ¡Tú! ¡Tú! ¡Va a la cama acá! El guerrero de la fuerza. ¡Vamos a tomar el equipar también! ¡Tú! Me vale lo que tengo aquí. ¡Tú ahí! Por cierto, esta gente a sube de mí mismo cuenta. ¡Druki, sorceress! ¡Esto! Y nadie más, ¿no? Vale. ¡Qué deseos! ¡La broma de la locura! ¡Aquí nada! ¡Aquí nada! ¡Aungla! ¡Nada! ¡Vale! ¡Por aquí esto! ¡Y! ¡Esto! ¡Ah! Creo que me falta gente de todos modos, eh! ¡Aquí nada! ¡Aquí nada! ¡Aquí nada! ¡Aquí nada! ¡Vale! ¡Vamos a mirar a la gente! ¡Creo que me falta gente por mover! ¡Segurísimo! Bueno, tú no, que estás ahí en el alta mar, cierto... ¡Claro! ¡Desembocadura! ¡Desembocadura! ¡Espero que este tiene un ataque! ¡Porque si me ataca me ha dado el rey! ¡Espero que este tiene un ataque! ¡Porque si me ataca me ha dado el rey! Y también tiene que mirar... ...los de hecho... ...los edictos... ¡Tú nada! ¡Aquí nada! ¡Quieres que te caes de aquí porque serán moscas! ¡Nada, tú! Aquí nada tampoco... Ya, sólo se mueven los héroes, por lo que estoy viendo... Así que... Pues nada, pasamos turnos... ¡Pero porque los veo! ¡Tengo puesto en... ¡No! ¡Me cago la ostia! Bueno, no es más rápido... ...mixing spells... Yo mando el viento. ¡Priesta de la Drukía! Máser de Nagaroth. Hablando de los secretos. Abandonado por tus deuses, vienes a mi. De verdad, eh. Espera, ya que está también el tema de los aliados, también vamos a moverlo rápido. Eh, muy rápido y no, perfecto. No, 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 no. Dios mío, que no conquiste eso. Lo voy a conquistar a ti toda la pinta. A ver, no, estos ejércitos tampoco son tan potentes, eh. Eh, no. Experiencia para acá, no, esta si me interesa. Vale, vámonos al lado del gordo. No voy a estar dándole por el culo, pero... Mientras tanto, vamos a quedar aquí al lado. Bueno, a ver si tampoco tiene que estar en guerra ahora mismo, porque me interesa que ella... Ya está ahí tranquis. Esto quédate aquí, ya no hay nada que hacer. Vale, aquí, menos ocho de un pulgo así que nada. Aunque aquí que voy a buscar cosillas... Eh, esto es un nivel. Tu nada, la mien, quédate ahí. ¡Puña, soy dos dos niveles! Estimular el crecimiento... Adéquate. Sí, adéquate. También se podría ir ya para... Para Donut. No tiene sentido que tenemos aquí ya mucha gente. O podemos colonizar también con ella también, que eso también es otra opción. Vamos a colonizar con ella también, que coño. ¡Puña su provocación! ¡Puña su provocación! Seguí, no hay nada que hacer. Bueno, es que se delimente a que se quede ahí... Esa que te iba a dar buen orden público ¿Entendéis? Entonces De todos modos, da igual Que hay en risa en guerra Cuando ven con todos los demás El fuego oscuro Vale, por acá ¿Qué más podemos hacer? He hecho de aquí Dale Tengo que desembarcar aquí, tío El problema es que también tengo ese tesoro ahí De los cojones Bueno, si es un macho borzado no lo cogemos Así que no hay ningún problema Vale, tú me ataca aquí Porque vas a curar a esta peña Ahí está Tú te vas a caer también Por el tema de los clavos Por ahí Por acá Esto es creciendo, ¿no? Perfecto Por aquí Y esto por acá Y esto por acá Lo mismo por acá Y aquí vamos a hacer Esto es madera, ¿no? No vamos a hacer orden público ¡Para de la muerte de los clavos! ¡Para de la muerte de los clavos! Vuelves de la muerte de los clavos! ¡El rey de las arcas de Grant! La madre que le parió... Vamos por acá. Que no puede ser tesólico. No te pienso la confederación, bueno. Tampoco voy a confederar a Hellebron, eh. Me interesa que sigan reventando los Elfos y yo estoy tranquilito. Mastro de Nagaroth. Parlador de secretos. No hay fuerza, pero dudo bastante nos va a confederar. Eso es en Boque Sombrío, ¿no? Yep, nunca falla. Lo que he dicho con dinero, yo creo que eso todo se puede. A ver, a ver. Por aquí vamos con esto, esto, esto... Y... Esto. ¡Debada! Madre del convento oscuro. Quiere el robo que está por debajo de Arabia. Ah, eh, Malus. Pensaba que era el bueno, pero no estaba en el bueno. Creo que solo me queda de este ejército nada más, eh. Para que tenés... El bueno. Y ya está, ya no tendré que cagarlo más veces haciendo esto. Pero bufela guardia negra... Pfff. Sí, eso es cierto, pues posiblemente también lo haga tarde o temprano, porque aquí tampoco sé si tengo todo el territorio que necesito, pero me tendría que hacerlo tarde o temprano. A ver, lo que yo creo que aquí no voy a hacer es desembarcar, porque creo que Hellebron no creo por el ejército que tiene, que reviente Junke de Vol, por el tema de que Junke, uff, no sé qué decir tampoco, es que tiene un dragón cierto es, pero, fuah! Quiere solamente dos magos, me cago en la hostia! Eh, no desembarques tú, vamos a ponerlo sobre esto de aquí! A ver, esto que tenemos aquí que es... Eh... vale, esto me va a quedar ella... Este es un dragón... Y este es este hombre... Que, sí, este nivel de... Bueno, a ver... Ah, la Elfa la tiene ya, así que es tontería... Destrucción de vida! Y así con sí también de experiencia de ella, que no me interesa. ¡La novia de Kain! Vamos con el crecimiento porque vamos a ser muy necesario para mejorar el Junkie según Gizzo. Y tu reservas. Me admiro tu oscuridad. ¡Tirante y magnífico! ¡Soy por encima de la muerte! ¡Soy por encima de la reina de Kain! ¡Soy por encima de la reina de Kain! ¡Mistra de Barganet! Vale, podemos hacerlo así de mientras. Por cierto, aquí puedo hacer otras cosillas y vamos a hacer cerritos de aquí. ¿Una bendición de Kain? Puede ser, puede ser. Una morazi que se me quede por acá emboscada. En verdad, por aquí, en Noxir, ya tengo buen orden público. ¿Qué más? Destructivo este. Muy útil. Tiene... 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 Tiene alguna arca, no sé. Vamos a dar esta de acá. Vale. ¿Esta de aquí? La hostia sí que tiene nivel. Por aquí hay algunos, no. ¿Vision? Vale, tiene tu orden así que nada. Ah, tú, que ya has hecho eso así que nada de tontería. Vale, tú, vamos a poner ese tesoro de aquí. ¡Papá! ¡El desastre! ¿Qué ahora? ¡Los tirantes de Nagaroth! Destructivo este. Utilista. ¡Hate incarnate! Un terror a sus enemigos. ¡Tirante! Por aquí trae algún tesoro... Sí, sí, un tesoro... Ah, me voy a decir, coño, tengo que ir con cualquier otro, no me había fijado. ¡Nada por acá! 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 ¡Nada por aquí! Por cierto, tú podríamos... A ver, tú quién eres. Ah, el Jenkins. La verdad es que me interesa que este tío también vaya ganando experiencia. Por si viene la ratilla o alguien. Esto que está la sombra a nivel 0, loco. Destructivo, este. Utilista. Vale, la coche sí me interesa porque también aquí he ganado bastante dinero. Esto también me interesa. Esto también me interesa. Y aquí... Y aquí ya no, tampoco me interesa hacer mucho más, la verdad. Así que nada. La jungla nada. Aquí tampoco nada. No. Sí. Vale, por aquí esto. Esto. ¿Y qué tenemos acá? Uh, oro. Perfecto. Esto por aquí. Esto por acá. Y... ¿Corrupción tenemos aquí? No, podemos poner más corrupción del caos. Y nada más por lo que estoy viendo. Pasemos turno. Esto va a hacer una carrera aquí y yo. Y desde luego ganando la hechicera. Pris de muerte a Drukki. Mastro de Naggaron. Que no seas tan grande. Si, sino que es una rana aquí. O sea... Un espectro. Más cercanos. Gracias por aquí. No me sabes que es algo tan grande. Que no hay... Con él es un espectro. El espectro, nunca hay que llegar a llegar a... Ah, bueno. Qué no hay que llegar a hacer. Lo que se llama. Es una pizza... No presumas mi paciencia, pero digas. No presumas mi paciencia, pero digas. Si, pero a esta gente no le quedan nada a los elfos ya. Por lo que estoy viendo. Mira toda esta parte de aquí, coño. Lo han conquistado toda esta parte, la hostia. Ah, perfecto, se han pilado. Aunque eso me da mala señal, porque por aquí estaba Tyrion VII, pero de lujo. El yunk es mío, madafaka. ¡Vácil a la última! Vamos a guardarla. Hoy se ha conseguido el logro, me gustaría, la verdad. Me gustaría bastante conseguir el logro. Vale, esto fuera. Esto fuera. Y aquí vamos a hacer los muros, lo primero. Esto aquí. Y tú quédate ahí. Me va a dar por culo con todo esto. Aunque también podríamos poner... Vamos ponernos aquí, creo yo. ¡Ole! ¡Que lo he conseguido! ¡No hace falta la provincia! ¡Toma! Lo he conseguido, gente. Ya está hecho. De lujo, de lujo. Mierda, que hora es. No tengo aquí el móvil. A ver, un momentín. Lo he conseguido. Ay, perfecto, de lujo Pensaba que eran las provincias en verdad, gente No las ciudades, pensaba que era la provincia Pero de lujo, bueno pues Junkerwall Se sabía que era así o así esta, la torre estela que está aquí Creo que la memoracia También es otra, la antigua ciudad de Quintex Y yo creo que la otra ciudad Es o Haggrave O Boeda Uno de estos dos Pero la hostia, por fin, tío Menos mal, pensaba que había reventado todo esto Por cierto, la campaña me ha gustado bastante, en verdad Quitando el porculo de lo que siempre lo de Skaben Quedando un porculo que te cagas, pero bueno Siempre está bien reventado Skaben Fíjate también como está Urzuan Esa es la mierda, que alegría, que bonito Precioso Y nada, lo que no sé A ver gente, son ahora mismo aquí en España Las 6 menos 10 Es que no sé si me da tiempo de hacer La verdad es que me gustaría descansar Porque llevo ya dos días Sin ordenador Básicamente Estaba Casi todo el día viendo la tele Vídeos de Youtube Doscientos de turnos Nada, pero yo creo que tarda más tiempo Así que Creo Que mañana Vamos a empezar a hacer ya la campaña con Noska No voy a hacerlo hoy Porque tampoco estaría tanto mucho tiempo Se han salido un par de horas nada más Y No quiero Pero bueno Joder, menos mal, tío Creo que Pensaba que esto era lo que me iba a ser más difícil Bueno, a ver, ha sido difícil Pero ya entiendo yo por qué Recomiendan empezar con los altos elfos Hombre, conquistas Caledor Bueno, sí Conquistas Caledor Te vas para acá Conquistas esto Aunque no sé si es mejor los altos elfos Yo creo que prefiero que Morazi, eh Es que Morazi lo tienes muy cerca a todos O sea Empiezas ya con una ciudad Tienes el norte Tienes esto aquí Y tienes esto aquí No es que no sé Así que Nada Como he dicho Mañana vamos a empezar con Noska Sí o sí Con Wulfrixinho Otra vez Que tengo Ahí esa tirria De la anterior campaña Bueno, no Tampoco fue Tengo tanto tirria Porque También me pasé bien con esa campaña Fue una campaña de asistencia Bastante bonita Pero hay que hacer esa campaña Joder Hay que hacerla Y Nada más, gente Eso es todo Muchas veces puede estar Conmigo hasta el final De este logro Joder, me cago en la hostia Esperemos que ya Anuncie de entrenar Algo maldito DLC No veo la conquista Antes de los elfos oscuros Sí, la verdad es que ha sido Una puta la vaida La verdad es que aquí no se ve una mierda En verdad, pero bueno Toda Luzia Toda Luzia O casi toda Porque me faltan solamente estos cuatro Casi todo Casi todo lo que sería La América, ¿no? De Warhammer Casi, casi Porque me falta Toda esta parte de aquí Nada más Pero Joder Y el donut Pues bueno, el donut A ver Vamos a probar una cosa, gente Podría confirmar De las arcanes Ah, pues si Quería No hace falta ni pagarle Si que quería Y Nagarro Nagarro ni quiere Cargoncete Nagarro ni quiere Vale, pues si Al final si con Cajarganes Si quería No sé cuánto cero tiene esta gente 30 Claro, Nagarro más complicado Pero es que fijaos Bueno, es que es clave el segundo Estamos muy en la par En fuerza Muy en la par Que a lo mejor Creo que estamos Así así Por un ejército Nada más Y lo que me gusta Es que sabes Cuántas cidades tengo yo Tengo 94 asentamientos La hostia Y tengo los mismos ejércitos Que Malekith Todo correcto Me parece correctísimo eso Bueno, pues ya que sí, gente Lo dejo por aquí ya Ya era fucking time Que consigue este logro Guarda y confreo por la risa Vamos a guardarla A ver Me voy a guardar ya el logro Por fin lo tengo Por fin Vamos a guardar mejor el logro De este modo Lo voy a quitar Esto de aquí Según te lo acabo quitando Espérate, ¿cuánto gano por turno ahora mismo? 29.000 A por más alguien No sé quién ha sido Me quita 30.000 pavos Del tirónquillo 30.000 pavos me ha quitado La hostia Claro, tendría Claro, y el problema aquí es Que no hay corrupción del caos Ah, tengo un orden público Más 23 por edificio Ah, bueno Por esto de Helebron ¿Y por qué coño No tengo aquí nada? Porque a lo mejor Quiero abrir un edificio Especial de Helebron Digo yo Digo yo Si me han enseñado Las provincias Esto lo quitaría ya Menos 14 en público Por una vez corrupción Y evento menos 8 La hostia Es que es el problema también Que confiarse te da Menos 8 en público Es una gilipollezo No sé por qué sigue estando aquí Pero bueno Sí, Camiseta Lo siento, tío Te perdiste ya al final del logro Que fue conquistada La ciudad de Caledor Y Ya estuviera listo Pues así que sí, gente Lo dejo por aquí ya Eh, mucha foberme Espero que os haya gustado Mañana como siempre Nos vemos A partir de las 3 de la tarde Esta vez haciendo ya O intentando hacer Los logros de la campaña De Noska ¿Y cuántas ciudades ahora? Eh 111 Y 34 provincias No son pocas No son pocas Campaña Eh Noska Que sería ya La dos penúltimos Lo que queda Noska Wolfrey, Wolfrey, Wolfrey El Trog es malísimo O sea Eh Si comparamos Wolfrey Con Con Throg Throg es puto malo El tío Es malísimo El tío Es malísimo Hombre Wolfrey es mejor No me jodáis No me jodáis Aunque Throg Puede que sea más Nah Pero sí, Wolfrey Wolfrey En el SFO Es lo que tú quisieras Pero nope Bueno, ya sé que es insigente Lo dejo por aquí ya ¿Vale? Que también estoy cansadete De todos los días Y nada Gente, nos vemos ya mañana Con la campaña de Noska Con Wolfrey Para conseguir Esos dos logrillos Que me quedan Que son Fáciles Entre comillas ¿No? Así que nada gente Hasta luego No me jodáis No me jodáis